Uno hubiese esperado o alentábamos en algún lugar que existiese una actitud un poco más generosa por parte de la oposición y eso no sucedió fundamentalmente porque lo que pasó es que la oposición hizo prevalecer una actitud claramente mezquina de quedarse ubicado cómodamente en el lugar de opositor y no pensar en términos de Estado, digamos. Este es un tema y el proyecto de ley tiene que ver con esto, que necesita que los dirigentes políticos lo visualicen en términos de estadistas y no en términos de coyuntura. Como digo yo, hubiésemos preferido que el proyecto hubiese sido analizado en clave de futuro y no en clave de la coyuntura, digamos. Porque ciertamente lo que está en juego ahora es el futuro de alguna manera de los argentinos, el futuro del país y no el impacto que pueda tener sobre la gestión del gobierno de la Presidenta que está finalizando en un año y medio, digamos. Así que yo creo que lamentablemente primó esa actitud mezquina que suelen tener los dirigentes políticos y los partidos políticos, pero bueno, si uno visualiza que de esos espacios políticos hay precandidatos presidenciales, la verdad que no es con esa actitud que se va a gobernar adecuadamente la Argentina, la Argentina necesita de dirigentes que sean más generosos, que tengan una mirada más estratégica, que no miren solamente la tapa del diario del día de mañana.